Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En este video te voy a enseñar cómo hacer estas dos tarjetas para cualquier ocasión especial, algún cumpleaños, el 14 de tu obrero, de las madres y bueno, quédate para ver cómo se hace. Vamos a comenzar utilizando dos hojas de colores, yo escogí esta negra y esta que es color beige. Vamos a necesitar algunas hojas de colores también, yo utilicé esta rosita, una rosita fuerte y esta que es roja. Vamos a utilizar, bueno yo utilicé esta que es color plata, las demás no las utilicé y unas tijeras. También vamos a utilizar resistol en barra y un cartoncito, yo estoy utilizando estos que ocupé en el video pasado. Vamos a comenzar con el cartón, lo vamos a partir por la mitad y le vamos a dibujar un corazón más pequeño. Más o menos así de esta forma. Después de eso vamos a recortarlo. Más o menos así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a calcar, para eso vamos a voltear nuestra hoja y ahí vamos a ir dibujando lo que es el corazón conforme a este cartoncito. Y vamos a hacer 8 de cada color, vamos a hacer 8 del rosa fuerte, 8 del rosa bajito y solamente 2 en color rojo. Ya después vamos a recortarlo muy bien cada uno. Ya que los tenemos todos recortados, ahora vamos a hacer nuestra tarjeta. Vamos a agarrar nuestra hoja del color que hayamos elegido. Vamos a doblarla exactamente por la mitad. Vamos a pasarle la manga para que quede un poquito más recto, pero hay que utilizar mejor la regla para que así quede más recto. Más o menos así. Y ahora con hilo parecido al color de nuestros corazones y agujas, vamos a ensartar muy bien nuestra aguja y vamos a ir cosiendo nuestros corazones. Primero vamos a ponerlos en pares y vamos a doblar lo que es la parte de arriba. Más o menos así. Y vamos a comenzar de la parte de atrás, que ahí va a ser donde va a quedar el nudo. Vamos a coserlo dos veces. Vamos a coserlo dos veces. Y vamos a hacer el nudo por la parte de atrás. Ahora vamos a recortarlo. Y lo que es la parte de arriba la vamos a doblar así más o menos para que tenga un poquito de dimensión. Y vamos a hacer lo mismo con todos los corazones. Ahora, con recetón en barra, vamos a pegarlo por la parte de atrás donde hicimos el nudo y vamos a ir acomodándolos de la forma que nosotros querramos. Yo voy a ir poniendo uno y uno. Pero el rojo lo voy a poner en la parte de en medio. Y bueno, más o menos así es como queda. Yo luego quise personalizar un poquito, ya esto depende si tú quieres o no. Le puse un texto aquí en la parte de enfrente. Y también le quise poner lo que es la fecha en la parte de arriba. Y bueno, más o menos así es como quedó. Ahora vamos con la número dos. Vamos a agarrar nuestra hoja negra. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera hoja. Vamos a doblarla por la mitad. Después le pasamos la regla para que quede bien derechito. Vamos a hacer un corazon de esta manera. Y vamos a irlos marcando en la parte de atrás de la hoja. Después vamos a recortarlos. Y después con un hilo color similar a los dos, vamos a ponerlo en nuestra aguja. Y vamos a ir pasándolo por la parte de atrás. Así, más o menos de esta manera. Y vas a hacer exactamente lo mismo con todo. Vas a poner todo junto, así como una hilera. Y bueno, yo a la hoja ya le puse un texto. Tú le puedes poner el texto que tú quieras. Y vamos a comenzar a ver dónde es que lo queremos poner. Yo lo quiero poner en este lugar. Vamos a hacerle un hoyito con nuestra aguja. Y le vamos a pasar la aguja y el hilo. Vamos a hacerle dos veces así. Y ya después le vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y voilà. Así es como nos quedó. De verdad espero que te haya gustado y te sea muy útil para estas fechas. Si te gustó no olvides darle like. Compartirlo en tu Facebook, Twitter o Instagram con tus amigos. No olvides comentar también en la parte de abajo cuál fue que te gustó más. Y bueno, también si te animas a hacerlo, no olvides tomarle una foto y compartirlo en mi Facebook o en mi Instagram. En la parte de abajo te voy a dejar el link para que pagues a visitarme. Bueno, también te invito a que pases al canal de mi amiga Cintia. En la parte de abajo te voy a dejar el link. Ella también les va a hacer un DIY que lo estamos haciendo juntos en una colaboración para todos ustedes. Y pues bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye.